Telescopoach Los Telescopoach son criaturas inteligentes con ojos grandes y tienen estos picos que usan para cazar y verlo todo. Quiero decir, estos tipos pueden detectar cualquier criatura, sin importar donde se esconda, y no hay límite para esta habilidad suya. Es como tener ojos que pueden mirar detrás de cualquier cosa, en cualquier lugar. ¿Quieres ser mi novia? ¿O puedes ser? ¿Pero claro? ¡Uuuh! ¿Cómo te atreviste, monstruo? ¡Vení para ser mi novia! ¿Cómo te atreviste? Cuando los Telescopos se encuentran en una situación difícil, ya sea en una postura defensiva o en una pelea total, tienen este ingenioso truco bajo la manga. Desatan una ráfaga fragante de material duro sobre sus enemigos. ¡Vuen Provecho, muchachillos! ¡Nos vemos!